Foto Choni post fiesta ¡Uy! ¡Buenos días! El sábado son las 11 de la mañana y anoche me acosté a las 5 y media a 6 de la mañana por culpa de la fiesta Y hoy voy a Aiden's a dar clase Hoy tengo el súper concurso que yo les preparo a mis alumnos Que se lo van a pasar genial y vosotros más aún viéndoles Porque es súper divertido y súper gracioso Y voy a ponerme en el ordenador a hacer canciones porque tiene mucho curro esto Así que saco a Dalí, desayuno y me pongo manos a Laura porque a la una salgo de casa para estar a las dos en Aiden's Vamos Por cierto, para todos aquellos que preguntáis, Dalí está mucho mejor ¿A que sí, Dalí? ¡Hola! No puedo gritar muy alto porque está Rafa por la casa y Rafa va a participar en el concurso este de baile Estoy aquí haciendo los diplomas para los ganadores Que aún no se sabe quiénes son, obviamente Por cierto, mira qué canciones he puesto No voy a ponerlas muy alto para que Rafa no se entere nada A ver lo que es la salchifaz, ¿va? ¡Papacita! ¡Papacita, famacita! ¡Salchifaz! ¡Ah! Y les he puesto esta, atención ¡Mirror yourself! Les he puesto temazos Rafa está muerto Mi cabeza no está la misma para crear Pues tienes que crear ¡Yo soy jurado! Erick viene de jurado, no sé si lo he dicho, pero... Tengo el sufe ¡En serio! ¡Ah! Estoy aquí haciendo la lista de alumnos para ahora hacer el sorteo y ponerlos en parejas o en tríos Ya están aquí todos preparados, ya están haciendo aquí los papelitos, los papelitos para el sorteo Prefieren tríos antes que pareja ¡Vamos! ¡Ah! ¡Andrea! ¡Angela! ¡Uh! ¡Carlota! ¡Antonio! ¡Rafa! ¡Uh! Tengo hoy las de lunas a cero Un paso adelante Un paso adelante Un paso adelante ¿Sabes que cancion es no? ¿Sabes que cancion es no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!